Cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre estoy aquí acompañado de mi compañero Paco. Buenas tardes. Perdón, siempre te corto. No, no te preocupes. Arroba de vuelta en redes sociales. Yo soy Alejandro, arroba Alex Liam en redes sociales. Y seguimos con nuestro especial de Marvel. Aunque la gente nos da un duro, vamos a sacar todos los vídeos. La mala lengua la vamos a cortar. Sí, sí. Que quedan retratados. Y hoy toca Spider-Man Homecoming. Homecoming. Es la primera vez que Spider-Man entra en el universo. La segunda. Aquí ya hay que llamar a hacer la misma estrategia que hizo con Black Panther. Presentarnos a un personaje que saldrá en unas cuantas películas después. Entonces ya Spider-Man lo vimos ya en Civil War. Que aparecía como de secundario. Sí, sí. De que Tony Stark iba a buscarlo a su casa y le daba el traje y se lo llevaba a Berlín. Y allí pasaban sus cosas. Quería decir que era la primera película stand-alone de Spider-Man dentro de... No de Marvel, sino de el universo. Bueno, quizás también la movida de que Spider-Man sigue siendo un personaje que la propiedad intelectual sigue siendo de Sony. Y pues, como Sony no daba... Debido a las últimas cifras de las películas, ya decidieron bajarse los pantalones y decir... Darle a Sony el personaje, darle a Marvel el personaje y decir, mira, haz lo que queráis. Ellos después han seguido haciendo Venom y ahora están rodando con Jared Leto y Morbius. Porque fue un plan durante muchos años de hacer lo que se llama los seis siniestros. Que son, digamos, una especie de vengadores malos que se enfrentan a Spider-Man. Y eso pues no salió. De hecho, estaba previsto, ¿no? Después de lo de Andrew Garfield, pero ya no salió. Entonces ahora están haciendo ellos por su cuenta. Tuvo que tener los guiones por allí y tal cual. Pero Marvel ya ha dicho que ellos... Van a los suyos. Que ellos no quieren tener nada que ver. Que dan como su input creativo. Pero que eso no es... Es decir, que Venom y lo que venga ahora de Jared Leto no es MCU. Y bueno, hablamos de una película de 2017 dirigida por John Watts. Un señor que hasta entonces se había dirigido... Estoy viendo aquí una película que se llama Clown. Que había escuchado hablar de ella, pero no la ha visto. Está en Netflix, creo. Sí, sí, cierto. Coche policial, que creo que hace años tuvo bastante repercusión. Yo la vi aquí en el Festival de Málaga, en el fancine. Que la pusieron. Y era una película pequeñita, ¿no? Una película de... Verán protestada por Kevin Bacon. De unos niños. Que se encontraba en un coche de policía. Y entonces había ahí una movida. Por eso se llama la película Copcar. Coche de policía. Y... Para los que no sepan inglés, ¿no? Y entonces... Pues había ahí un juego del gato y el ratón. Que trae el policía. Que parecía que no era muy... Digo, muy trigo limpio. Y era una película, como te digo. Una película indie pequeñita. Pero muy interesante. Con su tensión, ¿no? Y por alguna razón, pues Marvel decide darle a este hombre. Con este pequeño currículum, ¿no? De Clown, que es una película de terror. Y este Copcar, pues decide darle los mandos de este Spider-Man Homecoming. Correcto. Estamos hablando de una película que es protagonizada por Tom Holland. Que lo habíamos visto anteriormente en Lo Imposible. Y que es la primera vez que... ¿Dio ha ganado Goya? ¿El Goya? ¿El niño? Sí, él estuvo nominado. Lo podemos mirar aquí en directo. Estuvo nominado. No me recuerdo si lo ganó. Galardones. Nominado, nominado estuvo. Lo mismo ganó otro niño. Goya Awards nominado. Goya Awards nominado. 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 Pero vamos, tampoco creo que eso sea un... Es un premio importante. Son los Goya. Son los Goya en España. Pero yo me imagino que a Marvel, no sé yo si le abre muchas puertas tener un Goya. ¿Tú crees que sí? Para el discotecho va a estar nominado a los Goya. Sí. Por supuesto. Está bien. No, no. Y bueno, es la primera vez que Tom Holland, quitando Civil War, es la primera vez que se enfrenta al personaje, que lo interpreta. Y la verdad es que la crítica en general ha sido bastante positiva. Yo creo que la verdad es que fue un gran fichaje porque hace algo que, por imposible que parezca, no se había hecho nunca, que es coger a un actor joven para hacer de Spiderman. Sí. Es decir, no coger a un chaval de tío 30 tacos y hacerlo pasar de que va al instituto. Con los huevos negros, como se suele decir. Porque, si tú recuerdas, Tobey Maguire iba al instituto. Y tenía más años que un saludo nuevo. Y Andrew Garfield, que venía de crear Facebook, de repente vuelve, es decir, que ya ha ido a la universidad, vuelve al instituto. Es un poco como al salir de clase en su época. Entonces, claro, eran siempre tíos ya maduros, ya casi en su trentena muchos de ellos, haciendo de Spiderman, que siempre ha sido un chavalito. Y esa ha sido siempre la gracia del personaje, ¿no? No es Doctor Strange, no es un señor mayor, no es un señor ya maduro, sino que es un jovencito con problemas de jovencito y sus rellitos del instituto y tal y cual. Y yo creo que probablemente es lo mejor que consigue hacer esta película en cuanto a tono, ¿no? En cuanto a... Hace muy bien encoger esta dinámica del instituto, ¿no? De hecho, la película se llama Spiderman Homecoming, que es, digamos, como el viaje, el baile, ¿no? Este de vuelta, como de fin de curso. En este caso, ese homecoming también se refiere como a vuelta a casa, pues, de que él acaba de volver de Berlín, ¿no? De los hechos de los vengadores. Recordemos que él salía, ¿no? En Civil War, que él salía en esta batalla en el aeropuerto de Berlín. Y, pues, volvía a casa y digamos como que se tenía que enfrentar a su día a día. Y entonces una cosa, yo creo que bastante positiva de la película, que un poco lo criticábamos cuando hablábamos de Doctor Strange, es que no es una película de inicio, no es una película de él aprendiendo a ser Spiderman, sino que él ya es Spiderman y ya la ha liado en Berlín y ya, digamos, que tiene experiencia. Que no es él, no vemos al tío, ve morir, no vemos, es decir, no vemos todas estas cosas que ya hemos visto mil veces. Entonces yo creo que eso lo hacemos bien. Yo creo que ahí fueron un poco inteligentes porque dijeron, mao, en la gente ya ha visto al tío, ve morir siete pares de veces. Entonces, la historia, yo creo que precisamente Spiderman es uno de los personajes de cómic que yo creo que más representación ha tenido tanto en cine como en dibujitos, videojuegos. Sí, lo hablábamos de la serie de los setenta. Entonces es un personaje que en general no pilla de nuevas. Además esas series, esas películas, eran como tres capítulos seguidos y aquí se llegaron a estrenar en cine y yo en los ochenta recuerdo haber ido al cine de verano. y ver estas películas de Spiderman, los años que tiene. Claro, entonces yo creo que, bueno, Marvel en este caso, bueno, Marvel, sí. Sí, Marvel, Marvel. Marvel yo creo que ya con inteligencia dice, esa parte nos la quitamos y pasamos ya, digamos, al turrón. Claro. Y claro, así nos ahorramos cuarenta y cinco minutos de historia que ya nos conocemos. Entonces luego la historia es un poco, está el personaje de Michael Keaton que interpreta villano, que es una especie de autónomo que es vilipendiado por el ayuntamiento o algo así, no me acuerdo si era. Tiene un componente social, tiene un componente social porque el personaje de Michael Keaton lo que se dedica es a recoger los escombros de la primera Vengadores. Sí. También está en Nueva York todavía recogiendo escombros y recogiendo movidas. Y de repente llegan y le dicen, mire usted, esto de fuera, fuera. Y le cierran el chiringuito. Y le dicen, pero bueno, tengo que comer. Le pago la cuota autónomo. Claro, son trescientos euros al mes y qué hago. Y pues claro, eso a cualquier persona le vuelve un poquito la cabeza un poco tal y se convierte en el malo. Que tiene gracia que Michael Keaton interpreta aquí al villano puesto que ya lo habíamos visto hacer de superhéroes anteriormente en Batman dos veces y en la película de Birdman. Y en Birdman. Y la verdad es que yo aquí, a Michael Keaton, yo creo que conforme pasan los años lo veo como más engrandecido. Sí. Y cada vez yo creo que lo hace mejor. Bueno, es un actorazo, ¿no? Pero que yo creo que ya ha llegado a ese punto de su carrera en el que va en piloto automático y ya le sale súper bien. Es un actor que ha ganado en carisma con los años. Sí. De hecho, yo recuerdo cuando se estrenó el primer Batman, que pasaba 30 años, ¿no? Pues en el año 89, imagínate si ha pasado el tiempo. Yo recuerdo que fue muy criticado la elección de Michael Keaton como Batman. Yo ya con 14 años ya leía las reseñas y las críticas y hubo mucha polémica. Bueno, pues tampoco era un tío especialmente atractivo ni especialmente guapo. No tenía... No sé, mucha gente no entendía este hombre que hacía haciendo de Batman. Y además venía... Y además que venía de hacer Little Shoes. Exacto, que era... Se ganaba la vida un poco como cómico. Claro, sí, sí. Tenía una carrera gracias a Tim Burton con Beatles Shoes, que sí había despuntado un poco más, pero tampoco era un actor de un carisma y no era una estrella, ¿no? Y sí es verdad que durante varios años se ha mantenido ahí un poco como una especie de segundo plano, ¿no? Apareciendo en películas aquí y allí. Y hace unos cuantos años, ¿no? Probablemente a raíz de Berman, pues empezó a cadenar varios proyectos interesantes. Berman, Spotlight, esas cadenas y cosas. Y además haciendo un villano mítico como es el buitre de Spider-Man, que, bueno, como digo, ha salido bastante en los cómics y siempre ha sido como un villano muy representativo de este hombre araña, ¿no? De hecho yo recuerdo de pequeño una serie que daban en Antena 3 de animación que estaba muy chula y, de hecho, el personaje... La serie de los 90 es muy buena. Oye, el personaje del buitre tenía muchos protagonismos, por lo menos en mi recuerdo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que ella, como tú bien decías, es un gran personaje. ¿Qué digo yo? Todos los personajes de cómic, entre comillas, que va a interpretar Michael Keaton tienen que ser seres voladores. O sea, Batman es un murciélago. Berman. Berman es un hombre pájaro. Y buitre es... ¿Es un buitre? Un buitre. Pues oye, yo qué sé. No me había caído, la verdad. No, lo acabo de pensar, ¿no? Sí, sí, porque está bien pensado. Y además aquí tenemos la presencia de Robert Downey Jr. Como secundario, como guía espiritual de este Peter Parker, al que, digamos, le va enseñando cómo ser un héroe. Aunque en realidad el personaje de Tony quiere que el niño se esté quieto, ¿no? Le coge como ese cariño, un poco amor-odio, en plan de niño, tal. La responsabilidad, ¿no? Sí, no te metas en problemas y, claro, al final, el Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y al final, pues, se mete en todos los líos posibles. Y no sé si has visto el meme que hay ahora en relación a Avengers Endgame, que sale Tío Ben en la primera de Spider-Man, Tío Ben en la de Andrew Garfield. Y pone en esta el Tío Ben es Tony. Claro. Dice, no me gusta esto. No, claro. Puede ser, pues, sí, 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 no. Luego, todo se acaba. Otro tema que se ha criticado bastante es que el personaje de la tía May lo interpreta Marisa Tomei, porque dice, ¿cómo puede ser que la tía, que siempre ha sido representado por un personaje mayor o como el concepto que tenemos de viejecita, de abuelita, y de repente pones a Marisa Tomei? Pero, a ver, esta vez como un poco de especial, son las sacadas de chorras que se sacan desde Marvel, que dice, mirad. De toda la vida ha sido una señora mayor, pues ahora no. Y ya está, y no te dan más explicación y te cambian eso de los cómics y funciona. Claro, claro, claro. Pero era porque Marisa Tomei, pues, es una... También es decir, que Marisa Trix, claro. Tiene un Oscar. Tiene un Oscar, está así. Y Oscar, ha trabajado con Robert Downey Jr. ya anteriormente, de hecho tienen más o menos la misma edad. Entonces, bueno, yo creo que le da un rollo muy interesante porque hace una tía May más dinámica, más viva, que es que no, pues en los otros casos cuando era una... Una abuelita, estaba siempre ahí como... Estaba un poco más para ella y aquí, pues bueno, pues crees que no puede ser un poco más de personaje. Sí, sí, sí. Luego se ha hablado mucho también del... Hay un personaje que es el de Donald Glover, que ya tú sabes, las teorías de internet, que protagoniza... Bueno, hace de un papel que es Aaron Davis, ya empezaron a hablar, si este era el primo de Miles Morales, el otro... Es que la cabeza... Yo pienso muchas veces que la gente tiene mucho tiempo libre y que el aburrimiento es muy malo. Es que hay una especie de ganas de unirlo todo y de casarlo todo cuando en realidad Marvel, muchas veces lo que es Marvel y cuando hacen estas películas, pues van lanzando como huesos, ¿no? Y van lanzando cositas aquí y allí que nunca se sabe si las recuperarán o no las recuperarán si hubiésemos un listado de la cantidad de subtramas que se han insinuado en Marvel y que nunca y que después no han llegado a nada, pues tú sabes que te acuerdas de Capitán en América, hay momentos que le insinuaban una novia, un ligue, un soldado de invierno y después aparecía el Civil War un minuto y ya nunca más se ha vuelto a saber de esa muchacha, pues que encima era la sobrina de Peggy Carter, pues ahí está, algún día lo recuperarán o no. Luego otra cosa muy llamativa de la peli, o sea, la película tiene muy buenas escenas de acción y tal, y luego hay una escena que a mí me fascinó, que es la escena del coche, en el que el personaje de Michael Keaton ya sabe que Peter Parker es Spider-Man, a mí esa escena, o sea, me pareció una flipada a nivel de guión, de tensión, del mejor thriller, o sea, de decir, hostia. Yo creo que ahí se ve el John Watts de Copcar, que es una película que juega con cuatro elementos y te crea una gran tensión y yo creo que aquí fue su momento, como decir, esto es una gran película de efectos especiales, esto es una gran película de Spider-Man volando y aquí va a haber mucha pantalla verde y mucha tal, pero yo tengo que tener como mi escena humana, que son primeros planos de los personajes, es la tensión del guión y ya ahí es el talento, obviamente, como estamos diciendo, de Michael Keaton, que es un tipo capaz de parecer el tipo más buena gente del mundo o ser el más cabronazo, tiene esta capacidad de neutralidad. Que además, una cosa que hace muy bien, que lo hará también en la siguiente película, que es que comprendes el conflicto del personaje, quizás sobre reacciones un poco, pero yo como autónomo me siento identificado con el personaje. Claro, pues entonces le da un conflicto que no es... Sí, no es, este hombre quiere destruir al mundo por la cara. Claro, es como tú entiendes que el hombre esté enfadado y que tenga este rencor y que encima a este se le pone por medio y él quiere cargarse a todos los que le han destruido el negocio. Y si es verdad que, como te digo, que esa escena, probablemente, pues veamos al John Watts de Kopkar que tenía ese rollito. Este te iba a decir, la siguiente de... Ah, sí, la dirige también. La dirige también él, sí, 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 la verdad que creo que Marvel quedó muy contento porque... No, la verdad que el resultado de la peli, teniendo en cuenta de lo que veníamos, aunque yo no soy detractor de las de Andrew Garfield, me parecen que son películas bastante aceptables, es verdad que a lo mejor no al nivel que requiere a un personaje como Spiderman, pero yo creo que son bastante reivindicables dentro de su mediocridad. Entonces, es verdad que viniendo de ahí, de repente ves Homecoming y la verdad es que hay una diferencia bien mal y el resultado es muy bueno. Y además que es justo lo contrario, porque si recuerdas, las de Andrew Garfield eran así muy serias, muy oscuras, que todo pasaba en penumbra, todo, y en cambio esta es... Todo color, es todo... Que al final, los que hemos leído cómics de Spiderman, de nombre araña, en los 80 y en los 90, pues recordamos ese Spiderman de los 80 que era muy colorido y era muy vivo. Entonces, este, digamos, como esta especie de Spiderman con lo que mi generación, digamos, ha crecido, más que, por ejemplo, la de Garfield. La de Sam Raimi sí eran, también tenían ese punto colorido y divertido. Por lo menos las dos primeras. Por lo menos las dos primeras. Por lo menos las dos primeras. Pero sí tenían ese punto entre... Que balanceaba, sobre todo la segunda, ¿no? Sobre todo de Spiderman 2, que balanceaba muy bien el drama, del drama de la película, con, digamos, el punto cómico que tiene siempre el personaje, pues, de ser muy bocazas, de no parar de hablar, de estar siempre de... Que está siempre soltando chistes, que ya se lo... Le hacían la coña en Civil War. Aquí se la hubiera de hacer y en Infinity War, pues Thanos también... Hay momentos que también le dice como, niño, cállate ya, que no paras. Sí, sí, sí. Pues yo creo que con esto podemos ir ya finiquitando. Yo lo único que le echaría en cara, si me permite, es ese... Sí, por supuesto. Que simplemente estoy en mi casa, ¿no? Sí. Que simplemente, yo creo que probablemente es una pena que peque un poco de... Unas escenas de acción un poco impersonales y planas, no sé. Yo recuerdo más momentos que no son de acción. Sí. Pues sí, por la escena del coche, una escena que hay que va pasando por muchas casas de un suburbio, que hay unas fiestas. Es decir, la recuerdo más por momentos así más simpáticos y más agradables que por las escenas de acción, por esta del barco o la lucha final, que obviamente son necesarias, es como un pez del peaje que hay que pagar, pero que viniendo de una película tan excelente como veníamos de Guardianes de la Galaxia 2 con esa puesta en escena tan maravillosa de la película, aquí me parece que John Watts falla un pelín en las escenas de acción que quedan demasiado, como te diría, normales. No son nada espectacular, nada reseñable, pero vamos, por ponerles a... Esperemos que para esta segunda parte de Spider-Man Lejos de Casa, este hombre pues ya ha llegado a los codos a nivel de acción. Además que va a ser una película que va a parecer una película de James Bond, porque es París, Londres, Roma, Venecia... Va a estar como yendo por diferentes ciudades y Nick Furia lo recluta para una misión que no sabemos qué será. Sabemos que es a Jake Gyllenhaal. Sí, es verdad. Y un personaje haciendo el misterio, pero no sabemos nada más. Con esto terminamos ya, yo creo que ya la película es muy recomendable. ¿Cuál es la siguiente? Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Seguimos con la diversión. Seguimos y nada más. Muchas gracias. Suscribiros, dadle a like, comentarios, redes sociales, arroba cineserio. TikTok. TikTok, hemos creado TikTok, donde subiremos vídeos dramáticos de baile. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.